primero que nada vamos a necesitar un buen almacenamiento para hacer todo este proceso más que nada por las aplicaciones que vamos a instalar en nuestro dispositivo yo le calculo unos 200 megabytes libres para las aplicaciones más aparte los casi 600 megas que pesa la iso del juego si tienes todo eso vamos a comenzar la guía del novato fue un vídeo introductorio para esto así que recomiendo desde ya que veas todo ese vídeo ya que explico muchas cosas necesarias para que este tutorial sea pan comido para ti en especial si no estás tan familiarizado con crear carpetas editar archivos o todo eso ese vídeo será tu guía abrázalo quiere lo ámalo hasta uno con él